qué tal amigos del canal hoy vengo a presentaros este unboxing que vamos a hacer de la marca yubra el trimmer cirucat strong un trimmer barato como veis se comercializa prácticamente el mismo modelo bajo muchas marcas he visto true he visto tres claveles he visto banta son todas más o menos la misma maquinilla entiendo que debe ser un fabricante chino que las sub vende veis un poco el pacán vamos directamente a abrir y comprobar qué es lo que hay dentro en este caso el dorado ya se ve que no es dorado nada más casi naranja pero bueno vamos a ver tiene un peso ligero viene con un típico peinecito de para quitar los pelitos protector de la trima vamos a encenderla parece que tiene buena potencia veis viene muy bien ajustadita a probar el corte no haga daño no hace nada de daño vamos a comprobar en la mano funciona perfectamente habría que ver con el pelo habrá que testarlo después tiene muy bien ajustadita tiene está en esta este detalle que me gusta mucho con un clic se abre para poder limpiarla fácilmente sin tener que andar desatornillando y simplemente con el clic se vuelve a vamos a ver qué trae dentro cargador de cable 3 peinecitos ajustables para para cortar para cortar y botecito de aceite pues nada ya lo veis no tiene más parece una buena una buena opción si quieres gastar poco dinero y tener una máquina más o menos aceptable sin más espero que os haya gustado el vídeo que compartáis si lo veis oportuno haré después un un poco más de una una review un poco más profunda una vez que ya la tenga más testada en el día a día espero que sea útil si queréis más contenido como este que os suscribáis y compartáis si lo queréis oportuno para que le vaya a servir de algo a alguien muchas gracias hasta la próxima